Nos llega un caso de la mano del señor Alberto Ramón y que está relacionado con las bombonas de gas. El señor Alberto quiere conocer o quiere saber si los trabajos extraordinarios que están relacionados con las instalaciones de gas tienen que ser pagados por la totalidad de los propietarios. Él nos explica esta situación. Nos dice que en su edificio hay una bombona de gas que surte al edificio, pero por miedo al gas natural, los propietarios han eliminado la conexión a sus apartamentos y ellos no quieren pagar las alícuotas por ese gasto de gas. Los trabajos extraordinarios que se tienen que hacer en el edificio tienen que ser aprobados por el 75% de los propietarios y ellos quieren saber si esos trabajos extraordinarios pueden ser cubiertos por ese 10% del fondo de reserva. Esta es la solicitud que él hace. Y además también nos quiere hacer otra pregunta si la comunidad, toda la comunidad de compropietarios debe pagar la alícuota de mantenimiento de los ascensores privados que solamente son usados por algunos apartamentos. Estas son las interrogantes que tienen. Bueno, respecto de la bombona de gas, hay una situación, señor Alberto. El servicio de gas no es un servicio común. Por definición no es un servicio común ni es un gasto común, sino que producto de la anarquía, del problema que existe con el suministro de gas, se ha convertido a los condominios o quienes administran los condominios en una suerte de cobradores a la comunidad de compropietarios y pagadores del servicio de llenado de gas. Y ha tenido la comunidad que aceptar esta situación. Entonces, se realiza como una sustitución entre la empresa que suministra el gas a la empresa, a la administradora y quien debe recaudar entre los copropietarios para hacerlo. Entonces, al no ser un gasto común, no se le puede cobrar a todos. Pero hay una situación que debe ser tomada en consideración. Entonces, aquellas personas que tengan contrato de gas con su empresa inicial o tengan conexión directa y la tengan instalada, tienen que pagar el servicio de gas independientemente que ellos hayan decidido tener una bombona internamente. Esta instalación de la que hablo es la que aparece fuera del edificio, la que va entre lo que llaman la flauta y cada uno de los apartamentos. Si esa instalación está activa o el contrato de servicio está activa, la persona tiene que pagar esos gastos por el llenado del consumo de suministro de gas. Todos aquellos trabajos extraordinarios que deban hacerse en el edificio con motivo de las instalaciones de gas o con motivo de cualquier otra circunstancia deben ser aprobados por la comunidad de copropietarios, pero no por el 75% si se trata de gastos de conservación y de mantenimiento. Solamente se aplica el 75% cuando se trata de mejora. Y cuando hablamos de mejora, hablamos, por ejemplo, de la sustitución del piso del hall de entrada, que tenemos un calco y le queremos poner un porcelanato. O que tenemos un tordito que nos conduce de la entrada hasta el edificio, que se ha venido averiando y que nosotros necesitamos sustituirlo por uno nuevo. Esos son tipos de mejoras que hacen más fácil el uso, el goce y el disfrute de las cosas comunes. Pero lo que son gastos de mantenimiento y reparación solamente pueden ser aprobados por el 66.66% de la comunidad de copropietarios, a menos que su documento de condominio tenga dispuesto otra alícuota diferida. Y en el caso de los ascensores, señor Alberto, todas las personas tienen que pagar el mantenimiento del ascensor, usen o no usen. Los que están en el primer piso están obligados a pagar el mantenimiento del ascensor. Los locales comerciales que están fuera del área del edificio, a menos que tengan una disposición particular en el documento de condominio, también tienen que pagar el mantenimiento de esos ascensores. ¿Y por qué? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que ver para convencer a quienes no quieren, es que el documento de condominio describe cuáles son las áreas y las cosas comunes. Y exactamente dice, son cosas comunes y hay una descripción. Y después dice que la reparación o que los copropietarios contribuirán al mantenimiento y reposición de esas cosas comunes en proporción a la alícuota que le haya sido asignada. Si esa es la disposición del documento del condominio y esa es la disposición de la ley, pues las personas tienen que contribuir con eso. Eso es desde el punto de vista legal. Y desde el punto de vista práctico les voy a decir por qué. Porque a lo mejor yo tengo unos locales comerciales y no necesito el ascensor. Pero resulta que la falta de ascensor de un edificio sin ascensores hace que el inmueble se vaya depreciando. Y hace que el inmueble se vaya destruyendo. Y hace que el inmueble se vaya, no solamente la falta de reparación de los ascensores, cualquier otro gasto que no se le dé mantenimiento. Entonces un edificio depreciado, un edificio con ruina funcional, cada día va a valer menos. Y los inmuebles, los locales comerciales y los apartamentos no son legos que uno pueda quitar y poner. Forman parte de toda una estructura. Entonces un edificio deteriorado indudablemente va a valer menos. Una comunidad descuidada, desgastada, que no quiere invertir o que no puede hacerlo, porque las dos cosas pueden ser dadas, en los bienes comunes, pues va haciendo que el inmueble se vaya depreciando. Entonces hay dos razones por las cuales hay que incluir, hay que invertir en la reparación de estas cosas comunes. Primero por mandato de la ley, porque así lo determina el documento del condominio en primer lugar, y la ley de propiedad horizontal a falta de disposición expresa del documento del condominio. Y segundo porque es nuestra inversión. Y lo mismo ocurre con nuestros bienes propios. Si nosotros no restablecemos nuestra casa, si nosotros no pintamos la fachada, no penalizamos los techos, pues ese bien va a venirse depreciando poco a poco, y no vamos a tener cómo pedir a futuro lo que realmente ese inmueble vale. Entonces esperamos que de esta manera el señor Alberto Ramón haya podido dar respuestas a las inquietudes enviadas al servicio público de atención gratuita de micondominio.com.